Hola niños de Holanda, nosotros estudiamos en la escuela de los de montaña. Con gusto nosotros les mandamos sus respuestas. El clima en Samaipata es templado, pero en los últimos años hace más calor, está más seco y hay mucho más rupticos. El cambio climático deja al lago Titicaca sin peces. El lago Titicaca podrá dividirse en tres partes por la sequía de ella. Recogemos la basura para no contaminar y la ponemos en las botellas. Además, hay que evitar producir basura. Reciclar es usar una cosa y volverla a usar. No cortar los bosques, plantar árboles. No quemar los bosques, no chaquear. Nosotros compramos menos plásticos y usamos menos electricidad. Hola amigos de Holanda, soy Josua, he preparado esta respuesta para ustedes. Como ven, esto es lo que va a pasar con el cambio climático. La mayoría de los glaciares de la cordillera real habrá desaparecido. Creciente escasez de agua en el área metropolitana, el potencial productivo de las tierras se reducirá fuertemente. Las urbes de la zona oriental serán objeto de profundos cambios, productos de inundaciones constantes y gran contaminación. ¡Chao! 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 ¡Chao!